La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. En principio quería que me comentes más o menos como estas viviendas, jornada electoral, que significa para vos y que significa para la universidad también. Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad que como integrante de la comunidad universitaria es un día realmente importante porque se afirma todo un proceso democrático que venimos construyendo como universidad desde el año 93, donde han comenzado las elecciones abiertas de voto directo y eso significa que vamos creciendo y vamos madurando en este proceso de democratización en la elección de las autoridades y de fortalecimiento del co-gobierno de nuestra universidad. Elecciones 11-2017. Hoy decidimos la universidad de mañana.